Hey tú, si tú, mira Breaking Bad, pero yo ya me vi Breaking Bad otra vez, la semana pasada me vi por tercera vez Breaking Bad, si ya saben es una serie poco conocida y muy infravalorada de todos los tiempos, hoy vengo a darle la relevancia e importancia que se merece, y nada más nada menos que con un resumen de todas sus temporadas. 10 de 10, hora maestra 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 un vídeo así. Y sin nada más crecido, me despido.